Berta, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada. Muy especial, muy especial. Desde pequeña es un sitio que siempre me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho y lo relaciono mucho con el Festival de Cine también y le tengo fecha el cariño. Este año, bueno, hace un par de años vine a entregar un premio y este año he participado como jurado de la sección de cortometrajes. Pues yo crecí, viví cerca de la Plaza de Toros. Estuve en el colegio Manuel Siurot, estaba en el equipo de vole y hacía atletismo, era una niña muy inquieta, muy traviesa y recuerdo mi infancia muy divertida. Sí, 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 lo he hecho mucho de menos. Sí, volvería, volvería a jugar a vole y a atletismo y a tener 10 años, vamos. Y las oportunidades están en Madrid. Hombre, yo siempre digo que si el trabajo que tengo allí lo tuviera en mi tierra, con los ojos cerrados me volvería aquí. De hecho, siempre que puedo, siempre regreso. Antes de irme a Madrid estuve en Sevilla, que también es una ciudad grande, pero ya Madrid es como mucha prisa, mucho estrés, pero trabajo también. Lo tuve claro desde muy pequeña. Aparte recuerdo que era tan pequeña que no sabía ni pronunciar arte dramático y decía que quería hacer arte gramático de mayor. Y no sé, fue algo que una vez sentí y ahí se quedó, no sé. Desde pequeña leía teatro, intentaba ir a ver teatro siempre que podía, me metía en grupos de teatro y siempre estaba ahí intentando acercarme un poquito a ese mundo. Bueno, estuve en varios grupos de teatro, pero así con el que más cariño recuerdo fue el grupo que teníamos en el Alto Conquero, que fue mi instituto, que el director era Manolo Martínez. Y montamos Yerma, de Lorca. Y bueno, hicimos pruebas todas las niñas y tal, y yo al final fui Yerma. Y fue una obra muy bonita. Sí, la recuerdo que pusimos mucho empeño porque era muy difícil con gente de instituto que realmente tampoco estaba muy implicada, ¿no? Porque tampoco sentían aquello como, y a mí que se me iba la vida, puedo hacer teatro y más puedo hacer Yerma, pues sí, luchamos mucho para sacarla adelante. Y al final hicimos una poca de representaciones. Bueno, lo tenía muy claro e hice la escuela de acceso y enseguida entré a la escuela y fueron cuatro años dedicados a estudiar teatro y a desarrollarme, ¿no? A tener conexiones más directas con gente que quería hacer lo mismo que yo, con los profesores, con otras compañías de teatro y ya a partir de ahí dije ya, esto es lo mío, de aquí ya no me saca nadie. Yo creo que el teatro es como el padre, ¿no? De la interpretación y te da muchísima disciplina y te hace tener un contacto directo con el público y con las emociones que, bueno, en tele se vive de otra manera, ¿no? Pero el teatro es como lo que te tiene la adrenalina y todo ahí arriba. Bueno, cada uno tiene su complejidad, su complicación, pero yo creo que siempre es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Siempre estamos a lo mejor más conectados con los sentimientos de, es más universal el sentimiento de tristeza o de pena y creo que es más complicado que todos tengamos el mismo sentido del humor, ¿no? O llegar a alguien a través de la risa, me parece más difícil.